Hola y bienvenidos fans de Reviagames, soy Levillator y ya estamos un día más aquí con Minero77, Jocuenma, Jocuenmo. Buenas. ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va todo? Me he vuelto a hacer despertarme, no me he dejado descansar. Ahí me hice por las noches, despiértate hijo de puta. Pues nada, vamos a jugar más bravuljala, más bravuljala, parece que te moló. Mira, va. No está mal. Elige tu héroe. Bueno, pues este, el gitano y este. Mira, hay más niveles. Este es de... este mismo. Este es de... de bolas de nieve. Pero si es el mismo que arriba. Bueno, ah, se baraja. Ya está, ese. La... o sea, no sé, no, no sé cómo va exactamente. Tenemos bolas de nieve y tenemos que lanzárnosla, creo. 3, 2, 1, bravuljala. No sé cómo va, eh. Mira, tenemos bolas de nieve. Atacando tiras bolas de nieve. ¡No me dejes de entrar! ¡No me dejes de entrar! ¡No me dejes de entrar! Todo es muy fácil. Mira, ahora podemos hacer... Vemos a ver si se meten 16 personas en la partida. Como 16 haciendo esto. ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas lo que puede pasar? 16 haciendo esto en equipo. Eso puede llegar a molar mucho, eh. Claro, ahí es muy fácil. Oye, ahí es muy fácil. No entiendo, eh, por qué aún no escucho el audio del juego. Puede ser que por Skype a veces el team se raya, ¿no? En red. No suele pasar, pero... ¡Mira a mí! ¡Mira a mí! ¡Mira a mí! ¡Bala! ¡No me la pareja! ¡No me la pareja! ¡Dominating! ¡Mira a mí, a 21! ¡Eh, eh! ¡Dominating! ¡Cobrón! ¡No, no! ¡No! ¡No lo apure ya! ¡Un caque! Pues también hay muchos juegos a los que podríamos probar si no quisiera. Te puedes comprar el... te puedes comprar el... ...castlecraser. ¡Ay, ese me moló! O sea, es que ha llegado a estar por dos euros. Por eso lo que haré serán las ofertas de Navidad del team. Exacto. Por fin vas a comprender la belleza de... ...de Navidad. La belleza de la Navidad, team. ¡Eres un mierda! Estabas pidiendo todo el rato. Nunca, nunca comprendes la belleza de la Navidad hasta que no tienes Steam. El verdadero significado... ¡Habría que hacer un vídeo! ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? En plan, especial de Navidad. Esto que hacen todas las series de televisión hacen especial de Navidad. En plan, siempre de salvar a Santa Claus y tal. Y al final siempre descubren el verdadero significado de la Navidad. Es que hay que salvar a Gale. Porque si no, no hay ofertas de Navidad. ¡Dios, es buenísimo! Hay que hacerlo. Ya se te ha ido la puta cabeza. Ya está. Así se sacan las ideas buenas. Hay uno que es esto pero con bombas. Hay uno que es esto pero con bombas. Hay que decir... ¡Chavos que no hay! ¡No, no, no! ¡Pikami! Hemos perdido el liderazgo. Claro, estamos jugando a batallas de voladas de nieve. Y el mío parece ya un descondito. No, pero el juego está muy bien. No he llegado a ser un eSport en plan de... Jugado en plan deportivo. Pero está a punto, eh. Pues es muy bueno. Tiene un montón de jugadores. Mira, te he ganado. Mira ahí, en mi cara. En el dragón. ¿Qué me va a dra... Mi cago... Te ha matado a 11 aquí. Venga. A ver, voy a... Has caído dos y yo he caído una. Si hubiera muerto hubiera ganado. A ver. Escucha. ¿Cómo vamos a hacer esto? Eh... Dale atrás. O sea, salte. Y ahora tienes que darle a... Encontrar juego. En vez de... Join game. Tienes que darle a encontrar juego. Voy a hacer un juego público. Y que se meta la gente que se tenga que meter. Sí. Eh, te digo, eh. ¡Estamos locos! Te digo, eh. 1-5-5. Espera, espera, espera. ¿Dónde mete? ¿Dónde mete? ¿Eh? Fin game, vale. Eh, sí. 1-5-5. Aquí no me... Aquí no me sale para poner nada. Te tiene que salir. Espera. Un momento. Online. No. A ver. Sí. Te tiene que salir. ¿Dónde? Ah, vale, vale. Espera, espera, espera. Eh... Tienes que buscar... Tienes que buscar Leviator. Mira, me sale que tú estás en uno. Que tú te has metido en uno. Vale, a ver. Salte de todo. Dale a X-Mute a Escape. Vale, ya. Vale, ahora. Custom. Custom. Eh, fine game. Contra el juego. Y ahí te tiene... En la barra de los que te dicen te tiene que estar Leviator en alguno. Vale, ya te he encontrado. Vale, pues... Te unes. Y voy a... Y voy a añadir... Voy a añadir un máximo de jugadores de... 8. ¿Qué? No puedo poner más. No se podía probar a la gata. Y ahora hay que esperar a que se meta gente. O sea, voy a poner también... Equipos. Esta va. Dos equipos. Tío, tengo la silla rota. Y... Y... Cada dos por tres... Es a lo... Y voy bajando lenta... Y dolorosamente. A probar... Una vez es chica. Scarlet. Espera, no le des a uno. Ya le he dado a confirmar. Es que estoy... Hay que esperar a que venga gente. Suele venir, pero... No sé. Lo mismo no viene, eh. Suele venir. Suele venir gente. Pero... Pues espérate. Esperamos un momento y si no ya le das... La putacilla. Si... Si no entramos le metemos 7 bots y ya está. Y ya tomas un culo. Suele venir gente. ¿Y tú aún eres del nivel 2? ¿Perdón? Aún eres del... ¡Me cago en la silla los mierda! ¿Que si aún soy qué? ¿Nivel 2? Eh... Con este... Con este personaje sí. Ay, si está Lannister y todo. O sea... Uy... Se me ha olvidado. Jaime Lannister. Ah, sí. El caballero ese. Es que cada semana van cambiando los héroes. Y yo al... Puro me lo compré. Con dinero real no. Con monedas de... Del juego. ¿Te lo compraste para que siempre lo tuvieras? Si. No sé. Me hizo toda la gracia dentro de... El siguiente me compré ese era el esqueleto seguramente. Pero yo que sé. Ya que... Algún personaje que mole. El esqueleto no mole a una mierda. Ey, te he añadido como amigo en Steam. ¿Te sale? Si. ¡Madre mía! ¡Hemos roto el juego! Te he añadido a través de aquí. Te he añadido a través de aquí. No. No va a venir nadie, eh. Porque voy añadiendo bots. Espérate. Que no sé cómo aceptar a... Luego lo haces, luego lo haces. Va. Elige un personaje. Juego del macho, cuánta gente. Pues... Tenido bien una vez entraron como... Se puso a entrar gente. Y entró un montón de gente. Vale, ya. No ni. No. Vale, elige mapa. ¿Pero por qué me...? Pues llevaré un poco a la contraria. Eres un cabrón. Eres un mierda. Ya, tenemos al... 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 Al arquero. Si, vamos en equipos. No, en el mismo, en el mismo. ¿Quién eres tú? Luego nos ponemos en diferentes. Pues no lo sé. Vale, soy la chica esta. Voy perdido, voy perdido. ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Te vas a perder instantá... Te vas a perder constantemente. Eso es lo bueno. Ah, no. Espérate. Tú eres azul. Es verdad. Vale, tú eres azul aquí arriba. Yo soy el que está aquí arriba conmigo. Chaval. Me toco. Me la veo. Hay mucha gente, a lo mejor. Bueno, yo te voy a pegar aquí y a nadie más. No no no..., no 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 no, no 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 no.. Se van ganando, pero como es esto Se cae, se cae, se cae No, se ha salvado Mierda, eso aquí, dámelo Cogelo Una buena, que ya sé lo que es Cogelo El apulletazo Va Mierda Hemos dicho apulletazo de mierda Hasta luego Hasta luego Bullying Ah, te lo has comido Ah, bueno, espere que los palio a todos Yo no veo nada Tío, debería poder coger tu arma Me la dio un montón Vale Cabrón, la verdad Que la he comido yo solo, creo, además Venga Dejadme a hacer Dejadme a hacer Bullying No, te pego yo Escarleta de yo ¿Quiénes son los pajarracos y los que andan por todo el rato por los lados? Son los que te devuelven a la vida Eres de Valhalla Yo que sé Tú es el gol de los juegos ¿Sabes? ¿Pero qué dices? Hemos perdido, eh Hemos perdido súper bestia Madre mía, qué desastre tú De partida Madre mía Qué desastre de partida Madre mía, va otra Pero ahora de, ahora, con, ahora, ahora Ahora Vale, vale, vale Te has tomado una tila o algo Te has tomado una cazotita No Mira, va, dale Uy, en este no hay equipos, creo Ah, no, sí, sí, sí que hay No jodas que son todos contra todos No, no, sí, sí que hay equipos Ay, pero tenemos que ser en el mismo Yo no quiero ser en el mismo que tú Ya está No, pero vamos a hacerlo más divertido Vamos a ser en el mismo equipo Pero podemos hacernos daño de equipo ¿Qué? Vale Vale Vale, ahí está Ember Vale, va No sé de qué va este Va de bombas Ah, vale Sí, tenemos que odiar con bombas Ya está La de ti no se bomba ¿Dónde estás? Ah, tenemos vidas, eh Sí, se te acaban las vidas, mueres No me encuentro, no me encuentro Estoy intentándolo Trae a tu personaje localizado, es importante Me he cargado a tres No me encuentro un buen Así que yo En la mujer Toma Sí T globo en el atiend Toma Espera Venga, hasta luego, he matado a tres. ¿Tú eres Scarlet? No, ¿verdad? No. ¿Tú quién eras? Ah, tú eres la Pantera. ¡Pero no me la tire! He visto, ¿eh? ¡Mierda! Si jugamos, jugamos, ¿eh? No me traes la bola. ¡Uy! ¡No, no, no! Espera, toma para ti. ¡Uy! ¡Hemos ganado! ¡Pero ya queda con una vida más! ¡Me basta! Bien... ¿Cómo llegas? ¿Quieres encontrarme si un chico en algo? No, tío. De menos para que te compres héroes. Pero todos cuestan demasiado. Vale, pues... Pues lo que vamos a dejar justo aquí. Venga, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. ¿Qué hacemos? Entonces...